Bueno, sí, se logra un marcador de 5 por 0 en este partido el día de hoy, donde sí, de hecho, también la Liga se lava la cara con respecto a la oprobiosa participación del encuentro anterior, pero, 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 tampoco nos engañemos, gente, no por eso somos los mejores del mundo, ni mucho menos, ni volvió la Liga, ni nada de eso. Vamos a decir que la Liga volvió cuando veamos a este equipo ganando títulos contra los rivales directos, dígase el Deportivo Zapriza o dígase el Club Sport Herediano. Lo siento, pero a mí no me compran con eso. Somos la Liga, no somos el equipito del barrio, así que, sorry, al que le guste bien y al que no también, yo espero en la Liga siempre lo mejor, porque se me acostumbraron durante muchos años. Es todo lo que tengo que decir. Chao.